¡Bruh! Yo ya tengo una acá. Ahora vamos a marcar la parte que más nos guste. Una vez marcada la parte, nos vamos a la Mixer y buscamos Edison. Ahora, vamos a darle clic a este círculo, y empezaremos a grabar esa parte que tenemos seleccionada. Después de haber grabado, abrimos en el Channel Rack, el VST Slicer. Después nos vamos en esta opción, que nos permitirá mover la grabación, hacia el VST Slicer. Esperamos a que cargue, y tendremos esto. Lo que haremos ahora es borrar todo, porque no nos servirá. Y como pueden notar patus, aquí ya podremos hacer nuestros vocal jobs. Les sugiero que ecualicen bien la vocal y que le metan un Reverf, para que se enchule más. Bueno, yo trabajé muy duro, para lograr este vocal job. Vamos a escuchar. Ya saben patus, jueguen con las notas, para lograr un mejor sonido. Bueno chavales, hasta aquí el vídeo. Y hasta la próxima chavales. Y hasta la próxima chavales. Gracias.